Ya estamos con Lice, Chica Chaborro, esta persona que haría con Mética Lice, como siempre, traiéndonos los packs y todo lo que necesitamos para regalarle a mamá. Ya no nos preocupamos. Por supuesto, aquí hemos preparado hermosos packs para mamá para consentirla en su día especial. Y mira, Jenita, estamos regalones el día de hoy. Vamos a dejarte este pack para que puedas ir sorteándolo. Bueno, lo vas a sortear el día viernes. Espero que ya vayan llamando para que puedan ingresar al sorteo. Miren, este pack está compuesto por una crema hidratante que le va a servir mucho a mamá, ¿no? Para consentir su piel después del baño. Luego, aquí también hemos puesto una colonia de mamá, no, súper mamá. La colonia para que le dé energía día a día. Lo bueno de nuestros packs es que mamá lo va a poder utilizar, refrescarse, hidratarse. Con la piel, consentirse. Son productos muy útiles para ella que pueden gozarlo día a día. Acá tenemos un labial crayón que en un tono vino, que es un tono que nos da a la mayoría de pieles, ¿no? Es un color elegante, bonito. Su jaboncito de natura, un jabón que te deja la piel muy suave. Y tu baño también queda con el aroma del jaboncito. En realidad es muy delicioso utilizarlo, ¿no? Y finalmente, su mascarilla facial. Así que llamen ya para que puedan ingresar al sorteo. ¡Correcto! Corazones, miren, imagínate que tú llegas con tu mamita linda, preciosa. ¡Feliz día de la mamá! ¡Uy, mamá me encantada! La mami te va a perdonar todas las que les he llamado. Así que, mi amor, llamadas telefónicas para que llegues así con tus globitos, con todo. Gracias a Belleza Perfumería Cognitica. Y recordarle que justamente el día de hoy vamos a subir un player a la página de Belleza Perfumería Cognitica para compartirlo y darle like. Compartir corazones. Y de igual manera, en este momento también empieza a compartir, darle like. A llamar. Por redes. Y aparte, Yenita, te comento que en la tienda a todas nuestras clientas, por su fidelidad, por venir a la tienda, van a ingresar también al sorteo de otro pack que vamos a hacer el día sábado. ¿Ah, también en la tienda? Sí, por supuesto. Esto es para todos, todo el público que nos ve aquí en el canal. ¡No los televidentes! Por supuesto, ahí para premiarlos, para que ingrían la mamita. Y en la tienda a todos los clientes que vayan a comprar durante esta semana, van a ingresar también a un sorteo. Igual, una canasta hermosa para consentir a mamita en su día. ¡Qué lindo! Y el sábado le estamos regalando entonces la canasta allá. Sí. Por supuesto. En la tienda que ya sabemos que está ubicada en Pastero Labreña, 173, en el sótano, un papacito antes de Arequipa. Ahí estamos en el único local. Vamos y compra todo el labial, compra las bases. Hemos estado en todas estas capacitaciones que el ICT nos ha dado para tener un maquillaje perfecto. Tenemos colonias, perfumes, cremas faciales. Todo lo que a mamá le encanta está en perfumería y comética belleza. Por supuesto, tenemos las mejores opciones de regalo. Miren, aquí he traído también un perfume, bueno, un set de regalito que incluye su perfume para aquellas mamitas que de repente no les gusta un aroma un poco fuerte, pues la colonia para uso diario, su crema corporal y su crema de manos. Este set, por decirlo, tenemos en promoción a 46 soles. Y visítenos. Hay variedad para consentir a mamita, solo tienes que ir un ratito a observar más o menos qué quieres y ya. Nosotros también te ayudamos, te asesoramos. Este pack un poquito más básico, su cremita facial, su jaboncito. Y ya saben que estos productos a mamá le encantan. Ella lo va a utilizar, mirad. Y miren que acá también tenemos otro pack. Este pack me encanta porque de igual manera tiene su colonia, tiene su crema, su decoración total. Esta es una cremita para manos de Natura todo día. Tiene un aroma delicioso y aparte también hidrata muy bien las manitos que están tan expuestas el día a día, al sol, al aire, al polvo. Pues ya con tu cremita rehidratas. Y le sientes más suavecita. ¡Qué espectacular! ¿Le dicen bella? Entonces, corazones de mi vida, ya tenemos el regalo para mamá, para papá. Y de hecho se nos pasó el tiempo, pero ya. Desde mañana arrancamos con las llamadas telefónicas. En las redes sociales a cada rato puedes compartir, etiquetar y vas a tener más opciones de ganar todavía. Porque se va a sortear tanto en redes sociales como también televisión. Así que, corazones, llamadas telefónicas a partir de mañana. Y por supuesto nos vamos a belleza, perfumería, comética para que tengas tu ticket también. Y por ahí te llevas la otra canasta ya para la fe. Sí, eso sí. Nos esperamos, ya saben, Avenida Paseo, La Breña, 173. En el sótano de Perfumería Belleza. ¡Súper espectacular! ¡Fuerte los aplausos para belleza! ¡Fuerte la conferencia completa! Y ya con mis packs y todos, ya no me preocupo. En definitiva, y simplemente señores, vamos a disfrutar de lo mejor. Licia, nos vamos bailando como todos. Por supuesto. Por favor. Celebrando desde ya el Día de la Mami. ¡Día de la Mami! ¡El mejor regalo, ya lo sabes, es belleza, perfumería y cosmética!